Aquí sentimos pasión por las carnitas Ya lo escucharon La verdad es que cuando alguien hace su trabajo con amor y pasión Se ve y se saborea Bienvenidos a las carnitas de Salazar Y tú estás viendo Donde Comer Buenos días, mi nombre es Emanuel Nos encontramos en Carnicería y Carnitas de Salazar Aquí es una carnicería, trabajamos de martes a domingo Y viernes, sábado y domingo tenemos el servicio de las carnitas y los chicharrones El estilo que manejamos nosotros es el que se ha mantenido aquí en la familia Mi abuelo enseñó a mi papá, mi papá me enseñó a mí Son estilos Salazar, las carnitas Salen a partir de la una de la tarde carnitas y chicharrones de diferentes tipos Buscan más la maciza, luego la costilla También tenemos el buche o el morcón El cuerito tembloroso, trompa, oreja Lo que es el cachete le llamamos aquí la yesquita fina Es chicharrón de papada, doradita por fuera Por dentro está suave También le ponemos en la yesquita lo que es la trencita dorada Son tripitas de puerco, doraditas Manejamos un chicharrón tipo ranchero Es el chicharrón que hacemos aquí en la casa Tenemos el chicharrón crackling, que es un chicharrón cuadritos Que trae grasita y carne, es de cuerito Y tenemos los botaneros, peler, que es de cuadro Aquí el servicio es para llevar Llegan, escogen las carnitas al gusto O tenemos diferentes paquetes Y la gente de todas maneras nos dice Póngame de cabeza de lomo Póngame de aldilla O sea que escogen su trozo de carne y se lo llevan a su gusto Aquí si llevan un kilo de maciza Un kilo de costilla, un kilo de buche o de morcón Se les va a regalar una patita completamente gratis Tenemos la salsa roja Que es salsa de chile tatemado con tomatillo Y tenemos una salsa majada Que es la que son de las salsas que más aquí prefieren Estamos ubicados en Prolongación Cuauhtémoc Entre calle Teresa de Calcuta y Huitzilopocht En la colonia Azcapotzal El horario de las carnitas es de las 12 del día Y estamos hasta las 6 de la tarde Viernes, sábado y domingo Tenemos el servicio Pick Up Recuerda que también podrás hacer grandes pedidos Para fiestas y reuniones Claro, invitamos a la gente para que venga y pruebe las carnitas de Salazar Para que vean Y aquí le ponemos pasión a las carnitas Y si todo lo de carnitas de Salazar te gustó Por favor apoya este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Donde Comer Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!